Bien, hoy en la mañana estuve hablando acerca de la gran cena No es una cena, es una gran cena, la invitación es una gran, gran cena Y la motivación viene de parte de Dios, o sea Dios hace una gran cena e invita Vamos al libro de Lucas capítulo 14 versículo número 16 Vamos a leer algo de lo que hablamos hoy en la mañana para entrar de llenos al mensaje esta noche Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena Pueden decir conmigo gran cena y convidó a muchos, no son pocos De repente pensamos que a Dios le interesa poquitos pero bueno, pero no, son Pueden decir conmigo muchos, porque le pido que repita porque así quiero que podamos interactuar No son pocos, son, son muchos Entonces cuando usted y yo fracasamos decimos más vale poquitos pero buenos Pero en el plan y en el propósito de Dios son muchos El Evangelio es para todos Cristo en la cruz murió por, por todos Cristo en la cruz murió por unos poquitos Él murió por todos Entonces Él, Él hace una gran cena y convidó a muchos, sigamos A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Entonces aquí hay una segunda invitación Primera invitación, Él los invitó a una gran cena Segunda invitación, ya todo está preparado Yo hoy día en la mañana decía literalmente que Dios siempre tiene un segundo llamado Da la impresión que el primer llamado no somos conscientes Y rápidamente decimos si acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida Pero no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo delante de aquel que me llamó Entonces tiene que haber un segundo llamado Pedro yo decía la mañana Pedro el primer llamado lo tuvo a través de los Los discípulos presentan a Pedro delante de Jesús Y ahí Jesús le cambió el nombre a Pedro Simón Pero Pedro no sigue a Cristo ¿Sabe cuando Pedro sigue a Cristo? Cuando Él estuvo durante toda una noche Pescando y no pescó nada Y en la mañana estaba lavando las redes Y apareció Cristo Y Cristo le dice Pásame la barca Y Cristo usó la barca para predicar el Evangelio Y después le dice a Pedro Pedro vos vas a amar adentro Y Pedro le dice Señor hemos estado toda la noche Pero en tu palabra lo voy a hacer ¿Y qué ocurrió? Que la barca se llenó de peces Cuando la barca se llenó de peces Pedro cayó de rodillas Y le dijo apartate de mí Señor Que yo soy un hombre pecador Y Jesús le dijo A contar de hoy día serás pescador de hombres Pedro tuvo un segundo Un segundo llamado Y a veces te pasa a ti Y me pasa a mí también Que al primer llamado No somos conscientes De esta gran cena No somos conscientes Del privilegio De la honra De que Dios nos mire Y que nos haya escogido Desde el vientre de nuestra madre Y que desde ahí Dios tiene memoria de nosotros ¿Desde cuándo? Desde el vientre de nuestra madre ¿Cuándo dice conmigo? Ya todo está preparado Sigamos por favor Y a todos A unas comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Y necesito ir a verla Te ruego que me excuse Nadie Diga conmigo Nadie Compra una hacienda Si primero no la ve Y la conoce Tú no puedes comprar Tú no puedes comprar algo Y después ir a conocer Lo que estás comprando Entonces la excusa Es literalmente Una excusa Débil Pretexto ¿Qué significa la palabra excusa? Pretexto que se invoca Para eludir una obligación O una responsabilidad Eso significa la palabra excusa Es un pretexto Que se invoca Para eludir Una obligación Segundo Sigamos Otro dijo He comprado cinco Yuntas de bueyes Voy a probarlo Te ruego que me excuse También lo mismo Una excusa simple Compró los bueyes Y después los fue a probar Cuando la lógica es Que primero los pruebe Y después los compre Sigamos Esto lo dije Toda la mañana Otro dijo Acabo de casarme Por tanto no puedo ir Este fue el peor de todos Porque los otros dos Primeros se excusaron Dijeron Te ruego que me excuse Este dijo literalmente No puedo ir Me casé Así que no puedo ir Podría haber llevado A la esposa Al banquete Si o no Pero no Dijo No No puedo ir Sigamos Vuelto el siervo Hizo saber estas cosas Su señor Entonces enojado El padre de familia Dijo a su siervo Ve pronto por la plaza Y las calles De la ciudad Y traga a los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Aquí fue donde yo quedé Hoy día a la mañana La pregunta es ¿Quiénes son Los pobres Los mancos Los cojos Y los ciegos Los tres primeros La Biblia habla Que son Los líderes Los tres primeros Los que se excusaron Y la excusa fue Primero negocio Segundo trabajo Tercero familia Tres cosas Que generalmente Tú y yo Usamos Para no venir A la gran cena Para no ser Parte De esta bendición De sentarnos A la mesa Y cenar Con el señor Entonces ¿Qué es lo que hace Literalmente El señor Con la carne Con la longaniza De chillán Con el costillar Con el pebre Cuchareado El cordero Al palo Las ensaladas El pan amasado Las papas Cocía La tabla De queso Las aceitunas ¿Qué es lo que hacemos? Él se enojó Pero no paró La fiesta No detuvo La fiesta En otras palabras Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Ni yo me quiero mirar Con usted Sin usted Y sin yo La fiesta Se hace igual La cena La cena Se hace Igual ¿Quiénes son Los únicos Que perdemos Somos Nosotros No es que Porque yo no voy Se paró la fiesta No es porque yo no voy Se frenó La cena Y logré Mi objetivo Se enojó Así que Se acabó No El siervo Que representa a Cristo Dijo Señor Le hizo saber Todas estas cosas Enojado El padre De familia Dijo A su siervo Ve pronto Por la plaza Ve pronto Diga conmigo Pronto ¿Cuántos creen Que Cristo Viene pronto Con todas las cosas Que están sucediendo? Ve pronto Por la plaza Las calles La ciudad Y trae acá A los pobres A los mancos Y a los A los cojos Tráelos ¿Por qué se enoja El Señor? Porque Él quiere Proporcionar bendiciones Nos invita a una gran cena Todos los recursos Del cielo Han sido invertidos En la obra De la salvación Todos los recursos Que Dios tiene Están dispuestos Para esta gran cena Todo Su amante corazón Por su pueblo Lo menos Que podemos hacer Los seres humanos Es apreciar Y aceptar Lo que Dios Ha proporcionado Entonces La primera invitación Era para los principales El sistema religioso Fariseos Para todos los fariseos Para todos los Republicanos Fueron los primeros Invitados A representar A los líderes Del pueblo judío Cuando ellos Rechazaron El evangelio Dios Los envió Al común De la gente De la ciudad De Jerusalén A los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos En el literal Sal Inmediatamente Por las plazas Y las calles De la ciudad Y me traes acá A los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Como diciendo Ya que los Autosuficientes No quieren Venir Llama A los necesitados A los que tienen Hambre Y sed De justicia Muchos judíos En Jerusalén Comenzaron A entrar En el reino Los pecadores Entonces cuando Viene el Señor Él va Ahí en Jerusalén A buscar A los pobres A los mancos A los cojos Y a los ciegos Pero eran del pueblo judío Miren lo que es El versículo 22 Y dijo el siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Hay lugar Y aquí Aparecemos nosotros Aquí es donde Aparece usted Y aparezco yo Nosotros no estábamos Dentro de la ciudad Ese Aún hay lugar Es tremendo Porque Dios Nos tiene considerados Nosotros Porque tú y yo No somos del pueblo Escogido de Dios Nosotros somos Los gentiles Los que no teníamos La ciudadanía Entonces El padre Enojado Dijo Los envía Por todos los lugares Entonces la Biblia dice Muchos judíos Comenzaron a entrar En el reino Los pecadores Pero aún hay lugar Una versión dice Todavía queda lugar Para más personas Otra versión dice Aún quedan lugares vacíos Al Señor no le gustan Los lugares vacíos Una silla vacía No le gusta Vamos a ver El segundo Siguiente Cuando dice conmigo Aún hay lugar Aún hay lugar Para mi marido Diga Para mi marido Aún hay lugar Para mis hijos Aún hay lugar Para mis vecinos Aún hay lugar Para mi jefe Aún hay lugar Dijo el Señor Al siervo Y aquí es donde Estamos usted y yo Ve por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene Para que se llene Mi casa Hay una versión Que dice Sal por los caminos Y veredas Y haz Y haz entrar A otro Hasta que mi casa Se llene Otra versión dice Ve por los caminos Y las veredas Y obligalos a entrar Para que se llene Mi casa En el propósito De Dios Dios quiere Que su casa Se llene Dios no quiere Ver una casa Vacía Sino que Él quiere ver Una casa Llena Una casa Llena Entonces Ve por los caminos Ve por las veredas Fuerzalos a entrar Para que se llene Para que se llene Mi casa Y ahí Es donde aparece La iglesia gentil Es ahí donde Aparece usted y yo Porque nosotros Éramos Los que estábamos En los caminos Caminando Errante No sabíamos Para donde ir Sin esperanza Sin solución Eran los que andamos Literalmente Por las veredas Y el Espíritu Santo Nos persuade A través de un predicador A través de una palabra Para convencernos De que no es bueno Que andemos por los caminos Como errantes Sin dirección Sin saber Hacia donde ir Sino que Vamos a la casa Del Señor Vamos a una gran cena Vamos A una gran A una gran cena Usted y yo Estábamos perdidos Literal En delitos Y en pecados Lo que para nosotros Era Era normal Delante de los ojos De Dios Era pecado Entonces Usted y yo Andamos perdidos Errante Caminando No, no ha visto Usted de repente Cuando sale por las 5 Usted ve caminando Gente por la ruta Caminando así No saben Para donde van Aún hay gente En las plazas Que se sienten En las plazas Y no saben Que hacer No saben Hacia donde ir Hay gente Que toma el auto Y no sabe Hacia donde van Por eso Jesús dijo Les conviene Que yo me vaya Enviaré al Consolador El Espíritu de verdad Él los va a guiar A toda verdad Y a toda A toda justicia Él los va a convencer De pecado Y sacarlos Del hoyo De la desesperación Y poner nuestro pie Sobre una peña Y poner cántico nuevo En nuestra boca ¡Ey! Se debía emplear Una amante persuasión En un esfuerzo De hacerlo A entrar A fin de que Se llene mi casa Sal fuera De la ciudad A los caminos Donde los desocupados Los vagabundos Y la gente Y la gente sin hogar Se extravía Quiero que pongamos Efesios 2.12 Por favor Ayúdeme Efesios 2.12 12 y 13 Quiero que lo Pongamos acá Por favor Si hace un gol Chile Lo pone en la pantalla Por favor Yo creo que nadie Se va a enojar ¿Verdad? No, no No Dice así la Biblia En aquel tiempo Estaba ahí Caminando por Los caminos Caminando por Las veredas Sin saber Hacia donde íbamos En aquel tiempo Estaba ahí Sin Cristo Alejado De la ciudadanía De Israel Nosotros no estábamos Dentro de la ciudad Nosotros estábamos Fuera de la ciudad Separados Apartados Éramos paria Nosotros éramos Los gentiles Entonces en aquel tiempo Estaba ahí Sin Cristo Alejado de la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De las promesas O sea Todas las promesas Todos los pactos No eran para nosotros Eran para el pueblo De Israel Todos Pero esa promesa Que Dios le dio A Abraham Bendeciré A los que te bendijeren Maldeciré A los que te maldijeren Esa es promesa Que la tomamos nosotros A través de Cristo A través de Cristo Tú y yo Recibimos todas las promesas Todos los pactos Amén Ajeno a las promesas A los pactos De las promesas Sin esperanza Sin Dios Sin Dios En el mundo Imagínese Todo esto tenía Israel Israel tenía Pacto Promesa Esperanza Un Dios Nosotros no lo teníamos Nosotros íbamos A la idolatría Nosotros no teníamos Ciudadanía No teníamos No teníamos Al Dios vivo Al cual servir Porque estábamos Alejados De la ciudadanía Ajenos A los pactos Ajenos O sea No nos correspondían A usted Ni a mí Los pactos Los pactos Las promesas Isaías 53 Por su llaga Fuimos nosotros sanados La oración de fe Sana al enfermo Caerán a tu lado Mil y diez mil Y a ti no te No te toca Promesas Que hoy día En Cristo Usted y yo Podemos tomarla En Cristo Usted y yo Podemos tomarla Eh Estábamos Ajenos A los pactos Y a las promesas Sin esperanza Era una vida Cotidiana Era una vida Normal Era una vida Sin resultado Era una vida Normal No pasábamos De la media Porque pensamos Que la vida Es así Pero en Cristo La luz Del Evangelio Cambió todo En nosotros Mire el versículo 13 Versículo 13 Pero ahora Díganme Pero ahora 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 Vosotros Que en otros tiempos Estaba ahí lejos Habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Jesucristo Eh Por la sangre De Jesucristo Por eso Esta noche Vamos a tomar La Santa Cena Y cada vez Que tú y yo Tomamos La Santa Cena ¿Cuál es el simbolismo De la Santa Cena? Recordamos El pacto Recordamos Que Él murió En mi lugar Recordamos Que estábamos Alejados De Dios Recordamos Que no teníamos Pacto No teníamos Esperanza No teníamos Promesas Quiero gritar Pero no me da La voz Habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Estábamos Lejos A ver Yo recuerdo El caso mío Personal Que es el que Más conozco Mi abuelo No era evangélico Mi abuela No era evangélica Mi mamá Menos Mi papá Menos No teníamos Ninguna relación Con el evangelio Estábamos Lejos Vagando En una vida Normal Nos levantábamos En la mañana Desayuno Íbamos a comprar El pan Ahí yo Era un flojo Porquería No estudiaba No trabajaba Me levantaba A las 12 del día Ahí Había pancito Me mandaban A hacer el aseo Me mandaban A limpiar En la casa Salía Después de la tarde Salía O sea Comenzaron a las 12 Salía a la calle A reunirme Con unos amigos A fumarme unos cigarros A compartir A hablar De nada No sé Qué cuestión habló Ahora yo pienso Y no sé Qué cuestión ¿Qué o chamelo? Yo tenía un amigo Que decía Chamelo A mí me No lo hace Como me decían Pero ahí Pero Pero yo No era el que andaba Con una cajetilla de cigarro Porque no tenía Entonces yo decía Déjame la corta Déjame la cortita Yo tenía la mano amarilla De nicotina Por puras cortitas Porque no tenía Porque imagínese Pobre y lleno de vicio ¿Sabe usted Lo que significa Ser pobre Y estar lleno de vicio? Eso significa Que andáis dependiendo De otros Sol para los mandados Se acabó el vino ¿Quién iba a comprar? Chaparro Le decían El mochila Le decían Mochila Anda a comprar Se acababan los cigarros Y decía Chaparro Anda a comprar cigarros Y yo corría Yo me hacía El simpático El simpático Sin ni una gracia ¿Sabe lo que significa Hacerse el simpático Y no tenís gracia Para hacerte el simpático? Eso es lo más terrible Porque soy fome Sos desagradable Nadie se quiere juntar contigo Pero vivía Michael No podían echar Entonces Ni una relación Ni un contacto Con la iglesia evangélica Ni siquiera Yo sabía que existía La iglesia evangélica No tenía idea Que existían Los pastores No tenía idea Que existía una Biblia No tenía idea Alejado Sin esperanza Sin nada Sin estudio Sin trabajo Un día aquí Le dije a mi papi Papi Me gustaría hacer Tres años en uno Y él me dijo así Clarito Me dijo Ahí sí guacho Me dijo No así Uno en uno Vaya a ser Tres en uno Ahí sí guacho Esa es una palabra Del sur Ahí sí guacho Mire cómo Me he tratado Guacho Ahí sí guacho No así Uno en uno Vaya a ser Tres en uno A lo mejor Me frenó Mi educación Escusa Entonces Nunca Nunca tuve La oportunidad De Ni poder Ir más allá En el estudio Ni Si no Que era De los cabros ¿Cuál era el futuro? Tomar Tomar Y tomar La zona Escarbonífera Tomar Tomar Y tomar Entonces Sin esperanza Sin ni una salida Sin ni un camino Entonces Cuando Me fui a hacer El servicio militar Y me tocó Por la marina Me acuerdo Yo vi ahí La misericordia Ahora no entiendo Yo vi ahí La misericordia De Dios Porque Postulé Tres veces A la marina Tres veces Ninguna Quedé Ninguna Fracasado Es fracasado Ni una Será que Una vez Me pusieron Que tenía que hacer Un ¿Cuánto se llama? Un Para ver El estado físico Pero yo era Flaquito Y abajo Nunca Había otros Que con el pie Se tiraban Para arriba Con así Llegaban No tenía fuerza En los brazos Nunca Había hecho Gimnasia Ni en el Colegio Y de repente Me dicen Usted va a ser Carabinero Ahí Donde O sea Va a postular Ahí Va a ser El servicio militar Por la marina Y me tocó Allá en el sector De Talcahuano Y ahí estuve Como un año y medio Postulé Porque se podía postular Postulé a ser cocinero No quedé Postulé a ser sastre Porque eran Servicio Porque postulé A la escuela de grumete No quedé Postulé A los artesanos navales No quedé Donde iba No quedaba ¿Le ha pasado Alguna vez Donde usted postula No queda? ¿Por qué? Porque uno está fuera Uno está fuera De la ciudadanía Sin esperanza No tenemos nada Entonces Ese pasar Por el servicio militar Fue peor Para mí Entonces postulé Para ser cocinero Sastre Para luchar Las botas No servía Para ni una cuestión Entonces cuando salgo Ya no tenía Lo único que tenía El servicio militar hecho Entonces a los 22 años ¿Qué pasó a los 22 años? Conocí al Señor A los 22 años Y a los 22 años Que yo había estado Fuera de la ciudadanía Sin esperanza Lejos de las promesas Que Dios tenía para mí Y para todos nosotros Como decía la palabra Como decía la palabra Pero ahora Pero a los 22 años Cuando acepté A Cristo Como Señor Y Salvador De mi vida Y lo reconocí En mi vida Solamente en un acto De fe De decir Acepto a Jesús Como Señor Y Salvador De mi vida Y Dios Tomó mi vida Esa noche Y esa noche Dios me Bautizó Con el Espíritu Santo Esa misma noche Ahí en la iglesia Terminó el culto Y yo seguía llorando Tuvieron que sacarme Así con el ojo Nunca había llorado tanto Nunca había pronunciado La palabra Aleluya Pero cuando yo lloraba Decía Aleluya 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 Era lo único que decía Cuando llegué a mi casa Le dije a mi mami Porque mi mami me dijo ¿Qué te pasó? Dije Acepté a Cristo Soy evangélico Así allá en la ruta En el pensamiento Soy canuto ahora Mi mamá me dijo Lo último Lo único que me faltaba Un hijo canuto Borracho Ahora canuto A los dos meses Veo en el diario El Mercurio de Concepción Postulaciones a carabineros De allá Las fuerzas armadas Nos sacaban jóvenes Recuerde que allá Nació el mil El dos mil Y el tres mil La izquierda es fuerte Yo era de coronel Lota Zona roja Entonces nos sacaban Jóvenes de ahí Entonces Pero yo ahí postulé Y fui Postulé Nadie me recomendó Nadie me abrió la puerta Pero había entrado A las promesas Había entrado A los pactos Había entrado A la esperanza Y Dios Me abrió Así La puerta Porque De Concepción Habíamos postulado Como mil quinientos Y recuerdo Que fueron seleccionados Quinientos Y de los quinientos Habían que solamente Irse quince Imagínense Quince Y de los quince De repente dicen Chaparro Soto Juan Fueron una de las De unas ¿Cómo lo diría? De esas alegrías Sobrenaturales ¿Sabes lo que es Una alegría Sobrenatural Que te supera? Que son de esa alegría Que nosotros Lo evangélico Parecía que no las Conocemos Pero son De unas respuestas Que Dios te da Que supera Todos los límites Supera Supera todo ¿Cuánto dice Voy Dios Voy a recibir Esas alegrías? ¿Cuánto creen Que vamos a recibir Esas alegrías? Vamos a recibir Un correo Que te va a llenar De la gloria Del Señor Que te va a llenar Del poder De Dios ¿Cuánto lo creen Que así va a ser? Porque yo Imagínense Que no estudiaba Que no trabajaba Nunca había trabajado Nunca había tenido Un sueldo Cuando me De los De los quinientos Solo quince Y aparece Chaparro Soto Juan Fernando Fue como Fui al cielo Y bajé Pero fue Una experiencia Que poca vez He vivido En mi vida Que cuando Tú no tienes Nada Y de repente Tú sientes Que lo tienes Todo Por eso Usted llénese De expectativa Llénese De esperanza Llénese De las promesas De Dios Créale A las promesas De Dios Porque Dios Puede cambiar Nuestros lamentos En baile Nuestra tristeza En alegría Amén Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer Y desde ahí Mi vida cambió Desde ahí Mi vida cambió Nunca me aparté De Dios Y una de las cosas Que siempre pedí Señor Nunca Pueda perder La pasión Y siempre He predicado Con la misma pasión Cansado Choreado Con problemas Pero Uno se transforma Arriba Por el don Por los talentos Quiero que pongamos Efesios 2 17 Imagínese Desde él es su lugar Para hoy día Ser su pastor Para guiarle A delicados pastos Para pastorear Los juntos Aguas de reposo O sea Dios me salvó Por usted Por usted Y vino Y anunció Las buenas nuevas De paz A vosotros Que estabais lejos Estábamos lejos ¿Y cuál es la promesa? Buenas Nuevas De De paz Para los que estábamos lejos Fuera de la ciudad En los caminos En las veredas Caminando sin rumbo Por causa De los problemas Por causa De las dificultades No sabíamos Hacia dónde ir No sabíamos Si matarnos Colgarnos Sin esperanza Y esta palabra De buenas nuevas Imagínese Cuando dijeron Chaparro Soto Juan Fernando Ahí En el año 78 Para mí No era una buena Era una nueva Buena De paz Desde Concepción A Lagunilla Y como media hora Fue la media hora Más larga Porque no llevaba La hora Correr Y decirle A mis papás Que iba a ser carabinero Que iba a ser policía Que iba a ser gobierno Sigamos mejor 18 Porque por medio de él Los unos Y los otros Tenemos entrada Por un Mismo Espíritu Al padre Los unos Y los otros A lo mejor ahí La convención Por eso dicen Los unos Y los otros Tenemos entrada Por un mismo Espíritu Al padre Versículo 19 19 Hasta ahí Nomás llega Así que ya No soy Extranjero Ya no está ahí Fuera de la ciudad Estamos en la casa Y estamos en la casa Llorando No En una gran Cena O sea O sea Estamos adentro Llorando Sufriendo O estamos en una Gran En una gran cena Entonces Así que ya No soy Extranjero Ni adenedizo Sino Conciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios De la familia De Dios Ya no escucho La música Desde afuera De repente En el gimnasio De Schwager En la plaza Frente a un gimnasio Y había una fiesta Y estaba el conjunto Los murciélagos Con unas cumbias Extraordinarias Pero yo era pobre Y yo estaba afuera Y solo escuchaba La música Pero ya no estoy afuera Tú y yo estamos Adentro de la casa Estamos adentro No estamos afuera Me cansé De estar afuera Me cansé De escuchar Como otros son felices Me cansé De escuchar Como otros son bendecidos Me cansé De escuchar Siempre afuera Pero ahora A través de Cristo Estamos Estamos adentro ¿Y qué es lo que hay adentro? Un banquete ¿Qué es lo que hay adentro? Un Un banquete El hijo mayor El hijo mayor El hijo menor Volvió a la casa E hicieron una fiesta Y el hijo mayor Se enojó Hay mucha gente Que no le gustan Los banquetes La fiesta La alegría Si hay un pueblo Bueno para hacer fiestas Son los judíos No sé cuántas fiestas Tienen durante el año Pero nosotros Vivimos amargaos Teniendo grandísimas promesas Nosotros vivimos Siempre tristes Y cuál es la característica De una fiesta Alegría Imagínense ahí Muchachita Muchachita Vamos a la pista Vamos Pero nosotros Nos da la impresión Que no somos merecedores Ya no escucho la música Desde afuera Estoy adentro Muchas veces El evangelio Obtiene Que suba al coro Por favor Muchas veces El evangelio Obtiene Mayor éxito Entre quienes No pareciera Y que al parecer Son los peores Pero Jesús Le dijo De cierto Digo Que los publicanos Y las rameras Van delante De vosotros Al reino de Dios Hay últimos Que serán primeros Y primeros Que serán últimos Solo quedan excluidos De su mesa Los que se excluyen A sí mismos Que dicen Yo no voy a la cena Solo ellos quedan Entonces yo he venido De parte de Dios A decirte Dios te invita A una gran cena Dios te invita A que te sientes En su mesa Porque es un privilegio Estábamos lejos De la ciudadanía Pero el evangelio De las buenas noticias Transformó Cambió Nuestra manera De pensar Para que cambie Nuestra manera De vivir No tendría Mucho sentido Venir al evangelio Con el mismo Estilo de vida No Cambia tu manera De pensar Para que cambie Tu manera De vivir Lo peor En el evangelio Es Seguir pensando De la misma manera Como pensamos En el mundo Ahora somos Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y aquí Son hechas Nuevas Todas las cosas No algunas cosas Todas las cosas Lo que pasó Pasó Lo que fue Fue Dios Restaura Todas las cosas No algunas cosas Todas Y eso me habla De oportunidades Entonces cuando tú y yo Podemos reconocer Que nos hemos Equivocado Decirle Señor Dame una nueva oportunidad Porque tú Restauras todas las cosas Música 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 Gracias por ver el video.